¿Qué es la posibilidad de expresión? No se desarrolla si no es que se convencionaliza, se socializa. Y esa convención no es otra cosa que el código. Cuando hablamos de código, automáticamente creo que aparece la figura del programador y del esquema complejo, es decir, el código duro, que es un sistema lingüístico que permite al instrumento frío trabajar. Creo que el diseñador es especialista del código suave. ¿Qué quiero decir con este código suave? El código cultural, el código humano. Humaniza el proceso en sentidos de hacer un terreno de inmersión más estable, más común, más empático y, ¿por qué no, más emotivo? Pero ve que lo emotivo no necesariamente es gusto, no necesariamente es la subjetividad. Es que a mí me gusta una tipografía que puede ser horrible como la Comic Sans, y que desde el diseño pensamos que hay otra serie de, no es que sea fea en sí, sino que hay una serie de disfunciones en su lecturabilidad, en la capacidad que se lea, en el mensaje connotado de la seriedad de lo que leo, ¿no? Porque también es como si yo declaro mis impuestos con una tipografía infantil o lo hago con una tipografía clásica de estas que tienen patines, pues voy a vender seriedad, ¿no? Es decir, la forma también se debe a un código cultural, a un código que hemos heredado y que de alguna manera preserva ciertos valores sobre otros. En la medida en que los diseñadores hagamos propuestas transparentes que puedan dar una solución clara a esos sentidos, no solamente por me gusta, estaremos integrándonos en estos equipos interdisciplinarios, con un mayor respeto, con una mayor reciprocidad, porque generalmente se nos comprende, y ya de entrevista me fui a diván, ¿no? Ya me voy a gustar aquí. Pero se nos comprende como un cosmetólogo, como un decorador de gráficos. Y lo cierto es que no, ¿no? Cuando me hacías la pregunta pensaba en una industria que de hecho, en la industria de entretenimiento es la que más ingresos genera, que es los videojuegos, ¿no? La industria del videojuego, que es otro tipo de TIC desarrollada a un espacio de ocio, cuestionable o no, pero finalmente una mega industria en donde diseñadores trabajan bien, ¿no? Y desde un arreglo tipográfico, desde una creación de personajes, ya seduces, ¿no? Pues mira, también creo que otro aspecto que es fundamental, este retorno al origen, o esta, cuando tuve a bien el que me invitara, ¿no? Pensaba este retorno al origen en el sentido del proceso creativo, es decir, del método procesual, de generar una idea, de que esa idea implica una serie de elementos culturales, de lectura, de influencia, ¿no? De cultura visual, ¿no? Un diseñador y un artista visual deben ver, ¿no? Pero también es el retorno a las metodologías, a las teorías, ¿no? A la fundamentación de por qué la estrategia de comunicación que estamos proponiendo es la más congruente y eficiente para una necesidad específica. Máxime cuando hablamos de un proceso educativo en donde hay un programa formal y una serie de objetivos académicos que debemos cubrir. ¿Cuál de ellos, cuando no está esta presencia de un tutor o de un elemento grupal, sino estás con la tecnología, pueden ser los recursos visuales más óptimos para esclarecer un contenido, sea este un constructor cognitivo o procesual, o por qué no, hasta actitudinal, ¿no? Es decir, una postura ética, social, moral. Los diseñadores en ocasiones también en nuestra formación nos seducimos por este acto creativo y hacer cosas y divorciamos lo que es la práctica de la teoría. O sea, divorciamos, no creemos en la importancia de una asignatura como semiótica o no creemos en la importancia de contextualizar nuestro trabajo a partir de procesos sociohistóricos, ¿no? De referencias económicas. Y ese tipo de bagaje sí lo tienen otras profesiones, ¿no? O están valoradas socialmente en otras profesiones, ¿no? Entonces, esta visión del diseñador como cosmetólogo a veces, como un decorador, ¿no? También somos corresponsables nosotros y los alumnos deben aprender este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el diseño gráfico? El diseño gráfico o la comunicación visual o cualquier naturaleza de diseño está inserto dentro de lo que se denominan disciplinas proyectuales. Y este concepto de proyecto implica primero una prospectiva e implica una serie de metodologías, de procedimientos para obtener un fin. Si ese esquema de disciplina proyectual lo transfieres a otra serie de responsabilidades puede abonar en una innovación creativa de estos esquemas, ¿no? O sea, creo que este esquema proyectual al cual nosotros generalmente hemos sido formados se vuelven herramientas muy útiles al momento de planificar desde una gestión administrativa de una institución como en su momento fue la facultad o hasta reinventarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestra disciplina. Porque una de las tendencias, no sé si buena o mala, es que la educación ahorita trabaja por competencias y a nosotros se nos exige si solución de casos, si solución de problemas, si trabajo en equipos, investigación, si... Pues yo desde que tengo memoria de que estudié esta disciplina, hemos aprendido así, ¿no? Ha sido naturaleza propia de nuestros procesos formativos muchas de las nuevas estrategias didácticas y pedagógicas que empiezan a estar en hoja, ¿no? Sí. Bueno, pues nos das a todos un aire nuevo. Muchas gracias. Fue muy interesante la plática y esperamos en otro momento volver a conversar. Pues para mí en ese momento como ahora es un honor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.